y mis amigos como estamos bienvenido a un cierre más de la bolsa de valores primero de noviembre 20 21 y aquí hay unos ganadores y los perdedores pero el ganador aquí pues ya pueden ver a cuál puse de primero tesla teslas tesla y se nos fue miren qué precio hasta me arriesgo de verlo increíble 1208 termina tesla el día de hoy qué precio insólito realmente esto ha sido muy pero muy increíble estamos viendo estos precios y vamos a comenzar con nuestros y rp lo que pasó ante todos pero que han pasado un buen día y que les haya ido muy bien en la bolsa de valores pifá y ser 23 puntos 64 robin hood 34.85 mc 3707 muy bien mc vamos bien así me gusta ya vamos otra vez agarrando fuerza encontramos una gran estabilidad entre los 30 dólares veo muy bueno lo que es mc si va vamos a hablar de criptos en un momento cinemark 20.90 amd 20 125.23 switch 25 56 dropbox en este momento 30 punto 41 lucy motors está 36 puntos 53 que está 200 dólares apos 148 edit y 8 puntos 73 virgin galactic 19 19.55 cheesecake factory 42 punto 46 amazon 3318 netflix 681 tesla aquí el rey el día de hoy como cerró de fuerte 1208 niño 40.84 ya está subiendo un poquito ya podemos ver que ya tiene un poquito más que va subiendo me gusta roblox corp 81.14 tatu chef 1808 plaxis está ahorita 21 puntos 73 touch coin punto 26 johnson en johnson 163 en divo 26 puntos 48 touch coin sentados de blackberry 11.37 así cerraron así cerraron el día de hoy a saber word horse group 7.25 clover house 782 con beso globo 3 30 clean energy 9.54 ameside inc 1.7 as for 14 puntos 75 nicola corporation 12 puntos 50 carnival 2307 hermitage hermitage punto 0.01 imbezco s&p 543 43.36 context logic 545 naked brand punto 64 li auto 32.34 globo star 1.67 acu y en 13 98 actos 10.35 nano dimension 6.28 client satellite 8.49 ford 17.95 wall disney's 170 punto 19 así cerró estas acciones del día de hoy ahora vamos a ver rápidamente lo que es tesla porque aquí ya estamos mis amigos y amigas los conductores esto es increíble lo que está haciendo tesla está subiendo la acción pero esto me gusta mucho tesla abre su su red super charge a otros vehículos eléctricos por primera vez esto tenemos que verlo que de tesla implementa un programa piloto en los países bajos que desbloquea 10 ubicaciones de super charge para vehículos eléctricos que son de tesla por primera vez los conductores que no sean de tesla que deseen utilizar el sitio web de super charge primero deberán descargar la aplicación de tesla y crear una cuenta con la empresa desde ahí pueden seleccionar cargar su cuenta que no es de tesla buscar ubicaciones agregar un método de pago y comenzar a cargar según la información del sitio web de tesla en los países bajos esto es miren no solamente es inteligente sino que esto es en pocas formas robarse clientes de otros lados a la eso es lo que veo yo pero muy inteligente y lo más increíble en pocas formas quieren que se suscriban a su aplicación que estén al pendientes y pues en aunque no tengan el vehículo pues en el momento que se suscriben a su aplicación pues van a recibir noticias van a recibir ofertas entonces esto es muy inteligente de irle más de lo que está haciendo y miren esta acción ahorita está subiendo a 1200 dólares creo que vamos aquí a la inteligencia de la empresa aquí están los conductores que operen vehículos eléctricos que no sea de tesla no tendrán una experiencia de carga completa fluida si bien los usuarios de tesla pueden simplemente enchufar y desenchufar estos controladores deberán indicar en la aplicación cuánto comenzará y se detendrá la sesión de carga en pocas formas pues va a ser un poquito más difíciles y esto lo que lo que les hablaba yo que muchos van a decir no mejor agarro un tesla se me hace más fácil y esto lo que creo que quieren intentar hacer todo hay que esperar pero hace dándoles esta acceso a su red es como que conectándolos más y atraéndolos que mejor adquieran un tesla esto es lo que yo veo que es lo que ustedes piensan verá pero ahí vamos viendo que esto es posiblemente lo que quieran hacer ahora lo que sí tenemos que hablar también de las criptomonedas vamos a ver cómo cerraron el día de hoy aquí estamos viendo bitcoin btc está cerró a 61 mil 203 y tv un 4351 lo que vamos a ver aquí si esto es lo más novedoso si bailamos con 50 543.13 teder está a un dólar cardano 1.94 solano solana 202 xrp 109 polka dot 49.62 y shiva está entre los 70 28 que todavía hay rumores que no robin hood no va a agregar shiva otros dicen que si realmente no hemos visto nada público aquí he estado yo monitoreando para ver qué es lo que van a hacer no hay nada público en este momento que me haga decir si no la van a tener o no no la van a tener y ustedes saben mis amigos y amigas que cuando yo veo aquí lo vamos a estar viendo aquí seguimos monitoreando las redes de robin hood seguimos monitoreando todo esto pero siempre nuestra posición no va muy mal estamos muy bien siempre le seguimos ganando 10 mil dólares sólo a la posición que tenemos en conves aparte de la que tenemos en wii book entonces seguimos aquí viendo mis amigos y mías y no han visto el vídeo nuevo de saitama me han estado preguntando de cómo comprar esta criptomoneda aquí está el vídeo se los acabo de hacer vengan y presión de lo ahí estamos aquí está el vídeo ahora vamos a ver cómo terminó lo que es el si hay de 36.7 67 en este momento sigo con positivo de 136 mil dólares de ganancias en este momento que me gusta aunque si esto espero yo que tenga una sub corrección vamos a ver pues de repente sigue subiendo y se va a pasar las lunas como lo está haciendo con tesla ya 1200 dólares imparable jure en este momento está 34.72 me quedé en casi las 400 acciones en comprar voy a seguir comprando eso sí como me vaya bajando para bajar el average cost a mi acción pero terminó en 34 puntos 32 aquí si tuvo un mejor día lo que es proyecto galáctico igual seguimos en pérdida pero ya podemos decir que cerró en 19 puntos 55 yo espero que no suba todavía para que me deje comprar más acciones porque esos son mis planes los voy a ir moviendo el dinero todo estoy diciendo a que espere un ratito más a que se despegue para que así me salen mejores las acciones lo que aquí seguimos viendo lo que es las noticias ya hablamos sobre lo que está pasando con tesla realmente tenemos muy buena bolsa valores bastante verde podemos ver aquí que casi todo verde estuvo el día de hoy leamos esto lo que están indicando las acciones estadounidenses extienden máximos históricos hasta noviembre ya que las ganancias optimistas continúan impulsando el optimismo entonces las ganancias han sido muy buenas en casi eso lo que quería yo que supieran miren las compañías del 55 por ciento de la s&p 500 que ya han reportado ganancias el 51 por ciento superó las estimaciones de ganancias en una media del 9 por ciento por casi todas y están superando lo que son sus metas y esto quiere decir que la industria está muy bien porque están superando lo que ellos estaban esperando superar que esto me alegra mucho y a todos nos alegra en realidad que nos alegra mucho y nos está yendo muy bien la s&p 500 26 lo que el dow jones 176 puntos 18 puntos nasdaq 1 entonces estamos muy bien realmente me gusta como terminó el día de hoy vamos a ver si aquí tenemos alguna noticia de lo que es ella en sí hoy la vemos bien realmente no cayó terminó que en los 30 en los 37 dólares aquí está el de 707 que la veo muy bien creo que estamos agarrando y subiendo poco a poco esto me gusta saber aquí seguimos aquí viendo de mc ok vamos a ver aquí si va como les digo muchos están chequeando sus cripto wall están chequeando sus brokers para ver si en realidad va a subir o no va a subir si sale alguna nota aquí están todos chequeando cada cinco minutos en realidad quienes chequean lo que es su broker cada cinco minutos comenten en la parte de abajo pero aquí ya veo que muchos esto lo que indica ahí comenten en la parte de abajo que lo que ustedes piensan aquí seguimos mis amigos y amigas esto fue lo que son los números del cierre del mercado del día de hoy espero que les haya ido muy bien aquí como siempre los seguimos informando de noticias de lo que está pasando de lunes a viernes en el lo que es en la apertura y en el cierre del mercado viendo cómo cerramos realmente estamos ganando siempre 136 mil dólares estamos muy bien yo sí pienso que se pueda corregir un poquito más lucy motors que está bien realmente tuvo un incremento increíble entonces también hay que estar ahí al pendiente de lo que termine pasando ahora mis amigos y amigas pero que les haya gustado recuerden sé que en la parte de abajo están dos links siempre uno de los de mis cinco estrategias como logré mi metas y el otro de nuestro disco que está creciendo increíblemente entonces únanse a nuestro disco increíblemente vamos a lo que es saludar a todos los que se encuentran ahí en el disco 24 7 en realidad que no descansan miren en todos los mensajes de un ratito no descansan pero aquí está milches son fabi eric ruiz están ahí presentes aquí estamos gas un saludo luís cubina un fuerte saludo nando un abrazo gracias a todos los que están siempre ahí compartiendo apoyándose únanse a nuestro disco ahora y estamos siempre al pendiente ahora vamos a terminar saludando a los que están conectados aunque aquí está big speeder cuando el listan a shiva y no en robin hood es lo que estamos esperando habían rumores que iba a ser hoy había otros rumores y pero no miramos nada concreto entonces ahí estamos a hola se va se va hasta dónde piensas que va a bajar el precio de shiva y no hoy bus que supiera yo lo digo pero yo en realidad que yo sí he visto eso sí que si va y no se ha mantenido entre los siete altos 6 lo que y esto me gusta mucho realmente me gusta mucho porque se ha mantenido podemos decir ha encontrado lo que es a miren aquí esta es una tranquilidad que ya la he encontrado y esto me está gustando porque quiere decir que puede hacer que se mantengan estos precios que pues me gusta que está entre los 7 37 472 y yo no la he visto sufriendo mucho la mente la he visto por ahí que sigamos aquí jesús para ramar ninguna pregunta cómo comprar pokemon voy a ver no tengo esa moneda pero acabo de hacer un vídeo de saitama ok y aquí la voy a mostrar y pienso apuntarle mi lista de vídeos que hacer para mostrar ahí estamos un fuerte abrazo alejando ríos tesla pero anda imparables y cierto anda imparables está yendo hasta la luna en el principio del vídeo hablo sobre esto que están haciendo de esa abre su red super charge siento que es una manera de atraer más clientes todavía es impresionante en realidad la manera de atraer más y más clientes lo que están haciendo porque recuerden se tienen que descargar su aplicación se tienen que registrar para poder utilizar y esto significa que les van a mandar ofertas les van a hablar y todo esto estos que estos negocios en realidad que es increíble jesús para marvin estoy ganando con shiva y lucid 90 mil dólares gracias a ti maestro tú eres nuestro andamos moderno jajaja que de alegría de dos te eres nuestro andamos moderno fuerte abrazo y eso me alegra bastante ahora como siempre mis amigos y amigas siempre les recuerdo y esto me gusta decirlo porque de todo corazón siempre nunca compren o vendan una acción porque lo ven en un vídeo siempre analicen y estudien lo que a mí me gusta mostrarles mis posiciones pero eso no significa en un momento que lo hagan yo puedo perder ok entonces así siempre estudien y analicen siempre antes de hacerlo recuerden sí que el dinero se cuida como un bebé y es muy necesario que así lo veamos siempre a mí me gusta mostrarles siempre les digo mi análisis pero yo puedo estar incorrecto entonces siempre ahí con mucho cuidado pero jesús para me alegro infinitamente que te ha ido bien que te hagas posicionado bien y ahí echémosle para adelante esto es todo alfonso estrada ya la revisó lo que casquillo menuda que no entendía aquí el de un cúmulo de tesla trolleo maximum se va o que gracias ya van y guerrera que crees de interior como vamos con mi tibia bueno y tibia de ese tibia yo es la segunda mejor moneda yo le veo mucho futuro hay tibia para serles sincero yo siento que tiene crecimiento y mucho se maneja bajo la red de chile entonces no sé yo le veo mucho futuro aunque si tenemos que entender que perdimos las posibilidades yo ustedes vieron que hice un vídeo cuando la compré y tibia creo que estaba con 1800 ahí estaba la oportunidad de comprar en realidad que ahí estaba la oportunidad de comprar ahorita se vino para arriba y creo que hice un vídeo cuando compré y compré y la vendí le gané mucho dinero a saber aquí si la la veo cuando compré y tibia vamos a ver si la encuentro pero si me fue basa aquí está miren cuantos piensas aquí este es el vídeo donde compré si no estoy mal aquí compré antes vamos a ver si me aparece cuánto compré pero saber aquí así aquí está saber cuánto compré y tibia a qué precio la compré aunque a 2400 y la compra a 2400 ok aquí estamos miren aquí la compra 2400 y compré a 24 mil dólares si no estoy mal la vendí casi a los 3000 ok le gané buen dinero pero estos precios estaba muy bien compré pero imagínense este vídeo es el 30 de julio 30 de julio agosto septiembre hubo casi imagínense que se vieran aguantar seguro yo me hubiera aguantado dos meses no estuviera generar mucho más dinero verdad pero siempre le generamos como siempre en las inversiones mis amigos y amigas siempre les digo siempre hay que mantenerse pacientes o que ahí yo creo que creo que le vendía a los a tres mil esto siempre le generé bastante dinero aunque ya sí me gusta mover el dinero aunque ya porque les digo así como juror ahorita tenemos ya invertido 13 mil 525 y le voy a invertir más siento que ésta pues un movimiento a corto plazo siento que van a lanzar su bitera virtual y nos puedan sorprender y pueda subir adriana prado gracias martín crees que o sea y baje un poco me gustaría incrementar mi posición yo siento en lo personal primero yo espero que si va de un poquito no que tenga su corrección porque que se mantenga siento yo que pueda pasar ha subido mucho yo la veo yo la migre al finales del año entre los altos 20 y bajos 30 soquetos yo siento que ahorita es más que todos los automóviles pues puede apagarse un poquito a vez se mantenga entre los bajos 30 y después vuelve a despejar lo que eso lo que yo la veo así la pienso que pueda suceder siento que ahorita es más que todo lo que está sucediendo pero después puede hacer que se desvanezca un poquito su hype y que se mantenga en los altos 20 y bajos 30 hasta el final del año y después de eso despeje puede hacer que sí o puede que despeje desde ya tú puede variar pero yo sí la veo en los bajos 30 ok ahora lo que sí pienso es que ya se desvanecieron los 25 los 26 los 27 los 28 los 29 sitios 30 posiblemente esto siento que ya se desvanecieron posiblemente ya no lo vamos a volver a ver tal vez si la veo otra vez en los 29 30 pero estas cuestiones raras que pero eso es así así pasa pues hay que posicionarse porque ya siento que ha hecho su salto de estos precios a saber aquí seguimos saludando a todos yos van y guerrera que crees de itibio eso ya creo que establece tibion victor tolantino hay saludos marvin fuerte abrazo se va sabes algo de la saitama y floppy bueno saitama acabo de hacer un vídeo a los invito a que lo vean el vídeo que hice de saitama aquí está es el más reciente que lo hice lo acabo de hacer vengan y véanlo aquí está saitama cómo comprar saitama ahí muestro compré un poquito así me gustó el concepto la idea entonces les recomiendo que lo vean y de un solo denle me gusta al vídeo ya que si lo quieren ver a fuerte abrazo a todos y tibio mapa arriba adriana prado no se te olviden de darle like muchas gracias destruyan el me gusta compartan el vídeo crezcamos este canal que aquí estamos siempre informándolos dando las noticias y mostrando mis posiciones y esto aquí seguimos y seguimos aquí jesús para mí y un nivel fermín saludos desde new york fuerte abrazo a todos nuestros new york y nos muy pronto estar en chicago después quiero estar en nueva york vamos a hacer unos vejes por ahí vamos haciendo los envíos porque recuerden sé que de lunes a viernes vamos a estar siempre en las aperturas y en los cierres que vamos a hablar lo que pasó que lo que sucedió voy a estar haciendo movimientos vamos a estar un poquito más activos vamos a componer un poquito más el estudio pero si vamos a estar activos y comprando y los movimientos que estoy haciendo entonces ayúdenme a darle me gusta al vídeo a compartirlo y yo voy a seguir aquí con ustedes aquí haciendo la bolsa de valores que nos ha ido muy pero muy bien y sigamos aquí jesús para eres nuestro adamos moderno aquí está gracias jesús víctor escobar hola marvin presente aquí qué opinas de shiva veis que va a estar vivo gracias entendí mucho si va a ver tuviera que investigar un poquito que no soy seguro lo que me quieres preguntar ahí pero reyes socio cuando tú crees que si va llegará a rovingood mira hay muchos rumores porque miren muchos dicen que no muchos dicen que sí no hay nada oficial en este momento que y cuando digo oficial miren yo me meto la página y robin hood no ha dicho nada tampoco de ingresar otras nuevas monedas así públicamente no 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 le veo nada sólo se ve una promoción que están teniendo con burger king que esto pues es bueno quiera o no porque está pues indicando que pues en una u otra está ayudando a lo que es el mundo de cripto monedas ok vamos a venir aquí vamos a traducirlo porque nosotros vamos a verlo en español si una vez necesitas una razón para tomar un poco de burger king esta es una bueno ok y aquí está el robin hood lo escuchaste aquí primero nos hemos asociado con robin hood app para dar un lado de criptografía cuando gastes 5 dólares o más en la aplicación de pica con rollo perks sin ponche se aplican los términos consulte el hilo para obtener más información aunque pero aquí no nos está aclarando sin que pone a nada de eso pero lo que si no estamos dando cuenta es algo las cripto monedas ya están para quedarse que ya están aquí ya estamos viendo esto está comenzando amigos es como un arrocito ya se está poniendo pero rico entonces no sé que estamos viendo verdad y esto lo que estoy esperando miren yo estoy esperando que vengan y lo pongan y cuando lo pongan van a promocionarlo hasta un día no y ahí va a explotar sea lo que sea igual yo ya estoy posicionado en robin hood si agregan esa o no pero si tienen una buena idea y hacen que explote pues igual ya estamos posicionado mejor estamos posicionada en chiva porque igual nos conviene igual como cripto moneda ya le estamos ganando casi el mil por ciento entonces estamos en los dos lados yo robin hood yo sentiría que sería realmente muy malo que no la agregarán porque en realidad es una moneda que está creciendo está trending y si quieren generar dinero hay que hacerlo que esto lo que yo pienso es como cuando uno viene y abre un supermercado y uno hay un producto que las personas están pidiendo como no tener ese producto que como no sólo que uno no quiera ganar dinero no lo va a tener que es un producto que lo están ya teniendo brokers también grandes digamos lo tiene huevo lo tiene colmes entonces no es decir a no de que es medio riesgoso pero cuando ya lo tienen buenos brokers es como que más que todo siento que como les digo tiene que ponerla si es que quieren ser buenos en lo que están haciendo esto es lo que pienso y la dejo ahí un fuerte abrazo a todos seguimos aquí donde me quedé ok jr fermín dime qué piensas de ocuillen puede ser un vídeo del tema muchos están hablando sobre ocuillen vamos a hablar un vídeo del tema que lo que pienso no tengo posiciones en este momento pero vamos a ver qué es lo que pienso sobre lo que está ahorita y el futuro verán vamos a echarle un ojo ramiro flores qué opinas de dos tos chelón tos con los dos lo que ahora hay tantos nombres que no se sabe si cuál es cuál a metal buenas aunque meta pregunta por qué por ahora si va está bajando yo creo que si va se ha mantenido realmente bastante bien para serte sincero yo la veo que se ha establecido y aquí lo podemos ver este patrón que tiene que una estabilidad que ha estado dando y esta es una estabilidad muy buena miren esta esta es la celidad que le sigo viendo y yo miren que esto es lo que estábamos esperando una gran estabilidad recordémonos que si va y nos viene de un crecimiento increíble que yo ahorita si me está aplicación de huevo yo le tengo cuando tengo de ganancias le tengo un 960 por ciento de ganancias esto es un gran 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 paso alto por eso es que ahorita esta estabilidad que tiene esta corrección que ha dado entre los 7 para mí son buenas noticias porque da en altos de incrementos ha saltado en incrementos de 200 a 300 por ciento estos son los incrementos que ha dado esta criptomoneda ya lo ha hecho dos veces pasamos del 6 quito poniéndole un 0 somos del 6 al 2 ok ya quitándole el 0 y después nos saltamos al 2 al 3 casi y después llegamos al paso donde estamos ahorita quiere decir que si una vez vuelve a hacer lo mismo que hizo en cual creció otro 300 por ciento le vamos a quitar a tocar la puerta a este 0 ok le podemos quitar un 0 más y esto es lo que yo pienso y siento que está agarrando aire cuando menos lo pensamos va a venir y va a saltar este 300 por ciento y vamos a ir por el ser yo siento que la euforia de quitarle un 0 esta vez va a ser grande y personas van a comprar más y se van a querer mantener verdad esto es lo que pienso puede ser que no pase así pero yo siento que al momento de acercarnos a este 0 va a ser grande lo que dice 12 long mar se está subiendo también que crees de esta cripto me preguntas están saliendo muchas criptos para serles sincero ahorita y es a pongo lo que es en un listado y estoy haciendo los vídeos estoy estudiando las ahí mismo en los vídeos hablo si la compro o no la compro que lo que me parece saitama realmente si compré un poquito pienso comprar una posición más grande me gustó realmente su concepto no lo voy a negar se parece mucho a safe moon el fundamento ok se parece mucho a safe moon lo único que los porcentajes de quema y los porcentajes que distribuyen a sus miembros son menos en estas son 2% el porcentaje que se distribuye a sus miembros y un 2% de lo que se quema entonces realmente son un concepto diferente pero similar al de seis mones o lo que le vi pero yo apunto lo que ustedes me escriban y vengo y hago los vídeos entonces muchas gracias dice brian reyes pero si va a estar vivo sí claro que ahí está mi querido brian ahí tengo mi posición de un millón de chivas yo le invertí ahí en wii bull invertir 6 mil dólares y ahorita ya estona sobre los 60 mil dólares de ganancias a juan gonzález hola crees que antes de acabar la semana shiva está está en en robin hood mire yo estoy esperando que si yo estoy esperando que si yo incluso estoy posicionado ya con food ya tengo mis 400 acciones esperando que suba también a dar la noticia yo creo que esto lo que yo estoy esperando ahorita que venga una noticia y que venga y suba vamos a esperarnos que pasa pero si a brian ahí la encuentras en wii bull está hola crees que antes de que esto que estamos con mis amigos esto fue el cierre del mercado el día de hoy realmente nuestro ganador estrella pues se le va a llevar nada más y nada menos que tesla él va a hacerlo es nuestra acción del partido a no que diga nuestra acción del día jaja será fútbol van a decir yo creo que ya le agregue lo que son las olas virtuales cuando nos está yendo bien en una acción ya tengo la ola virtual y ahora vamos a elegir lo que es la acción del día como que fuera el jugador del partido entonces nuestra acción del día de hoy la que se otorga las ganancias más fuertes será nada más ni nada menos que tesla nuestro jugador del día pero mis amigos pero que la ha pasado increíblemente como siempre recuerden sé que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren destruyan el botón que les gustan comenten en el vídeo por favor ayuda mucho vamos a seguir aquí haciendo los aperturas del mercado y los de cierres ha sido un placer el día de hoy por compartir estos resultados espero que les haya ido bien y como siempre les digo recuerden que no hay nada posible todo pueden hacer si ustedes quieren y pues nos vemos a la siguiente apertura nos vemos mis amigos y amigas